Hola amigos de comercio, yo soy Franco Balsa y la pregunta del día de hoy es ¿Cómo ha sido el rendimiento del tipo de cambio en la última década? En los últimos 30 años el Perú ha gozado de una estabilidad macroeconómica que ha redundado en bajas tasas de inflación y alto crecimiento en promedio. Como consecuencia se ha experimentado una clara tendencia de desolarización al registrar cada vez menores porcentajes de créditos y depósitos en dólares. Sin embargo en las últimas semanas el precio del dólar ha superado su máximo histórico en lo que se tiene registro del último siglo. Esto luego de la designación del gabinete ministerial del gobierno de Pedro Castillo cuando se rompió la barrera de los 4 soles. El 5 de agosto el tipo de cambio se situó en 4,07 soles, un nivel menor en 0,25% frente a los 4,085 registrado en el cierre del miércoles cuando se remarcó nuevamente un nuevo hito en la cotización del dólar. Dos veces durante el gobierno de Castillo el tipo de cambio ha superado su máximo histórico. Asimismo lo ocurrido en las últimas semanas no se compara con ningún otro suceso político registrado en la última década. Cuando Ollantumala asumió la presidencia del Perú en el 2011 el dólar cotizó en 2,7 soles. Cuando lo hizo Pedro Pablo Kuczynski en el 2016 alcanzó los 3,3. Tras su renuncia y la toma de manto de Martín Vizcarra el 23 de marzo del 2018 la moneda estadounidense tuvo un valor de 3,1 soles. Durante la crisis política generada a raíz de la vacancia de Martín Vizcarra a la presidencia el 10 de noviembre del 2020 seguida por la asunción de Manuel Merino y posterior renuncia al cargo que tuvo además como consecuencia la designación de Francisco Sagasti el 17 de noviembre la cotización del dólar estuvo muy volátil. Un día antes de la designación de Sagasti como presidente de la República el dólar alcanzó un nuevo máximo histórico de 3,66 soles. Como ya se ha mencionado el rendimiento del tipo de cambio durante el gobierno de Castillo no se compara con ninguna otra crisis política reciente. Lo importante es entender que el precio del dólar repercute en los precios de los productos que las familias compran ya que muchos de los insumos y servicios que se dan durante la cadena de producción de estos son pagados en la moneda estadounidense. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy yo soy Franco Balsa y espero vernos en una próxima oportunidad.